Música Música Ojalá que encuentres todo lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes que ya no te extrañe a ti Era yo la que te daba vida, te enseñé lo que era compartir No me importa ser todo mi vida, solo quiero contar sin ti Fue dejado en aquel momento, pero aún no sé, no puedo fingir Ya no intentes regresar el tiempo, ya es muy tarde, ya no hay nada aquí Ojalá que encuentres todo lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes que yo no te extraño a ti Ojalá que encuentres todo lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes que yo no te extraño a ti ¡Listro! Ojalá que sea muy pronto lo que un día yo te haga más feliz Ojalá que te haga más feliz Ojalá que sea muy pronto lo que un día yo teoyu Ojalá que sea muy pronto lo que un día yo te dejarás muy pronto lo que un día yo te verschqué Ojalá que sea tan feliz